Nuestra receta para el jugo el día de hoy tiene mucho que ver con la estación y la temporada de resfriados y es que sus ingredientes son poderosos antiinflamatorios descongestionantes y además nos ayudan a mantener nuestras vías respiratorias y nuestros pulmones limpios para de esta manera evitar las congestiones. Los ingredientes son muy sencillos y normalmente los tenemos en casa y son cebolla morada que vamos a colocar de esta manera. Lleva un poco de jengibre a su gusto, recuerde que el jengibre tiene un sabor fuerte y usted podrá echarle la cantidad que pueda tolerar. Igualmente lleva una cucharadita de cúrcuma. Este es un poderoso antiinflamatorio y le ayuda por supuesto a mantener las vías respiratorias limpias. Para endulzarlo dos cucharadas de miel de abeja. Estos ingredientes los vamos a licuar en medio vaso de agua. Este jugo se podrá tomarlo en ayunas al menos y solamente por tres veces a la semana. El sabor es un poco fuerte pero con la ayuda de la miel seguramente hará que se vuelva un tanto más delicioso. Salud. Salud. Salud.